Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada Teresita. Compañeras y compañeros legisladores, lo que aquí ha estado sucediendo viola una vez más la Constitución. Lo grave es violentar cada uno de sus diferentes artículos y entre ellos también el artículo dieciocho de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que el Ejecutivo deja pasar de lado toda legalidad como ha sido una constante en esta legislatura, que ni siquiera se realizó una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que presentó ante este Congreso para sancionar, nuevamente evita escuchar todas las voces. Eso es gravísimo. Todas las diputadas indolentes de Morena y sus aliados que voten a favor deben ser sancionados por la inviolabilidad jurídica, por confiscar y subrayo confiscar, saquear el patrimonio de los ahorros de los trabajadores. Ejemplo claro, el artículo 302, en el que modifican las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones que realicen sus funciones similares de la naturaleza pública, así como las prestadoras de servicios deberán transferir los recursos de las subcuentas señaladas en el párrafo anterior al momento en que los trabajadores cumplan 70 años sin necesidad de resolución judicial al fondo de pensiones del bienestar, que supuestamente se irán a la tesorería sin señalar el tiempo y quedará a su entera disposición. Esto significa que el gobierno podrá disponer de los recursos para las pensiones por cesantía exigibles desde los 60 años a partir de los 61 años los trabajadores que no se hubiese pensionado. Igualmente, podrá disponer de los recursos de pensiones por vejez exigibles a los 65 y a los 66 los trabajadores con requisitos cumplidos que no se hubiesen pensionado. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes en sus familias tienen trabajadores que no saben que tienen un fondo de ahorro en una FORE y cuántas amistades que conocen están en las mismas condiciones? Y un fondo de pensiones que, de acuerdo a la ley, son imprescriptibles. Hoy ustedes aquí quieren saquear con nuestra votación y avalar una ilegalidad más. La Constitución es la expresión más sublime que juramos cumplir y hacer cumplir, y ustedes la han violentado cada vez que el presidente se los ordena. Simplemente funcionan como oficialidad de partes. En Movimiento Ciudadano hemos sido impulsores de una política social y avanzada que se refleja en la vida de los trabajadores, como las vacaciones dignas, las licencias de paternidad y promotores de una calidad de vida. No avalaremos una atropelía más que mentira tras mentira suben a vociferar. En esta ocasión destinar 40 mil millones de pesos que son de los trabajadores de más de 70 años le pertenecen en todo caso a sus familiares. Ahora quieren destinar como fuente de financiamiento al Fondo de Pensiones del Bienestar para que funcione en su banco que sólo sirve para entrega de programas sociales. Que por cierto, todos esos programas contaron con nuestros votos y que se entregan de manera mañosa diciéndoles que se los manda el presidente. 53 millones que no tienen beneficios ni están en ningún sistema de pensiones que ustedes tampoco los consideran. Como se está dando en las intervenciones a todas luces, afloran las mentiras. De una tras otra, recursos que financien los fondos de pensiones del bienestar, de una de las tácticas electoreras en las que promete pensiones al 100 por ciento y que en ningún país existe. Pero como suele ser común, sus propuestas hay que leer la letra pequeña, que siempre es donde tiene la trampa en todo este sistema de pensiones contributivas. El objeto es muy grave porque el presidente fosifera irresponsablemente con engaños a los ciudadanos desde Palacio. Gravísima pretensión de los diputados de Morena y sus aliados que saquean los ahorros de los trabajadores. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano estamos a favor de los trabajadores, de la legalidad, de la transparencia. Concluyo, presidenta, derecho a la felicidad. Por eso, con Maynes presidente, estos abusos tendrán un freno, porque les tengo una noticia. Ni Claudia ni Xochitl será presidente, sino Maynes presidente. Concluyo, diputada.